A lo largo de la historia, el anime ha sabido entregarnos obras de muy alta calidad, pero que pasaría si te digo que existe un anime, que fue capaz de responder preguntas xD Según el manga, Shaggy es un dios pero en la adaptación anime lo nerfearon bastante, y lo convirtieron en un ser bastante miedoso, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Aunque a varios fanáticos de Shaggy no les agrade esto, nerfearlo fue algo bastante necesario, ya que si lo pusieran utilizando todo su poder, personajes como Fredo Scrapidoo, se volverían completamente inútiles ¿Cuál es tu película favorita del ogro antifurros? Al igual que la gran mayoría, pienso que Shrug 2 es la mejor jaja ¿Qué videojuegos no te gustan? Pues hay dos tipos de juegos que nunca me han gustado o que simplemente no me interesan, uno son los MOBA como es el caso de League of Legends y Dota, y el otro son los Battle Royale, ya sea el caso de Fortnite, Pug o Free Fire ¿Una vez follaste con el Kazaneru? Si jaja, de hecho diría que como 40 veces ¿Existe regla 34 de Bishwag Testing the House? Pues no sé xD, supongo que existe porno de todos los personajes, pero no creo que haya alguno de todos juntos En una pelea entre el Supermano y Superman, ¿Quién gana? El Supermano ¿Quién es más poderoso, Kokuno? El Supermano El Supermano Villano, ¿Ahora qué hacemos? Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano ¿Prefieres a Julio Profe, Dallas, Saitama, o a La Roca? Prefiero a Julio Profe, ya que considero que podría explicarle a Dallas lo que es un psicópata, ser un digno oponente contra Saitama, y ayudar a La Roca a atrapar duendes ¿Tú y Kazaneru son novios? Si lo somos, ya llevamos 3 meses en una relación, y puedo saber que es una gran persona a la que amo muchísimo ¿Youtuber favorito? No sé si vaya a sonar raro ya que es un canal que si lo comparamos con el mío no tienen nada que ver, pero mi canal favorito de Youtube, es el de Kagamine Twins Los fan-dubs de Keira Meyotsu me encantan, y a la gran mayoría los he escuchado varias veces y sin cansarme, es una lástima que no suben vídeo desde hace un año, ya que fueron absorbidas por el capitalismo ¿Algún día enseñaras tu cara? Pues no sé jaja, si llegara a hacerlo no sería pronto, ya que inclusive usar mi voz real ya se me hace algo raro xd, creo que si lo hiciera sería cuando deje de ser un puberto de mierda mantenido por sus padres ¿Qué opinas del anime Overwatch? La verdad es que no conozco mucho, solo sé que es parecido a Team Fortress, y que hace relativamente poco se había vuelto un meme en TikTok ¿Qué provoca los bucles infinitos en el tiempo y espacio? La raíz cúbica de la hipotenusa terminonucleica ancestral, el calentamiento global y los videojuegos ¿Cuáles son los animes del 2019 que más te ponen hypeado? No se me vienen a la cabeza cosas que vayan a salir este año jaja, supongo que la segunda temporada de One Punch Man, Avengers Endgame, Shazam y la cuarta temporada de Boku no Hero ¿Crees que Cliffside es un buen anime? Es la primera vez que escucho sobre eso, así que solo diré que se ve que tiene un diseño bonito En un combate entre Rita Flayer contra Kaguya de Naruto con Robby Rotten como refería especial en un ring de púas quien ganaría Sería un combate reñido, hasta que en un momento Robby comience a aburrirse y decida sacarse su disfraz de árbitro y hacerles la cuenta a ambos ¿Me puedes decir la definición de psicópata? Psicópata, psicópata adjetivo barra nombre común persona que padece una psicopatía Asesino psicópata, el dictador se ganó su fama de psicópata Al principio no tenía pensado unirme al grupo por memes como el del viejo lesbiano Y solía considerarme un danxito que solo mira memes en inglés Pero un día alguien que tengo agregado en Facebook me agrego y decidí quedarme No soy muy activo en el grupo pero si suelo reaccionar y comentar publicaciones de vez en cuando ¿Qué opinas del rap de Fernan Floro? ¿Para cuándo un opening? Pues no sé, recuerdo lo depresivo que fue el Descense of Raid Alianz por las bajas visitas que tuvo Y además no quiero dejar el canal muerto por tanto tiempo ¿Resumidas vishoek testing de House 6? Por lo menos de momento no, la verdad es que ya he sobreexplotado bastante el meme de vishoek testing de House Y hasta diría que ha perdido parte de la gracia Además de que hacer ese video de media hora fue una completa tortura ¿Qué opinas del hogar de la pantera rosa? Es bueno, en especial la escena de fanservice donde vemos a Don Ramón disfrasarse de este personaje ¿Por qué tu avatar tiene el color de pelo como el de los grasos? Es algo raro que ya varios me hayan comentado eso, siendo que en realidad son los colores del Deadpool para Emos Si combino Pepsi y Coca-Cola con agua ¿Qué pasaría? ¿Te contagias de hepatitis B? ¿Dracero Casaneru? Es algo raro contestar la pregunta jajaj, ya que al tracer le tengo bastante respeto Aunque siempre haya sido difícil mantener una conversación entre ambos Así que podría decirse que más que nada somos colegas de Youtube Y con el Casaneru si he llegado a hablar con el sobre temas de nuestra vida personal o temas serios Y de hecho casi todos los días hablamos aunque sea un rato Así que podría decirse que si tenemos una gran relación Si realmente eres argentino, ¿me vendes un choripan? Si, pero a 300 pesos aaaaaa Lo siento pero debo sobrevivir a la crisis ¿Peor personaje del anime barra caricatura gringa? No sé, la verdad que hay varios personajes que se hacen odiar en sus series Ya sea por intención del autor o por estar bien pendejos que no sabría elegir uno ¿Eres mujer? ¿Eres hombre o mujer? Obviamente soy mujer ¿Quién es el más fuerte del universo anime? ¿Ricardo Milos o Shaggy? Es una pregunta con trampa, ya que Ricardo Milos es un personaje que se encuentra fallecido Les contaré lo que sucedió con el más adelante Y Shaggy es una deidad que no puede considerarse como un personaje de anime Sino que es real, por lo tanto el más poderoso del anime es Ben 10 ¿Qué opinas del diseño del personaje Sonic del anime del juego Sonic para su película? Me gustaría hacer un chiste de que se ve hermoso y que es lo mejor que he visto Pero lo cierto es que está bien feo jaja Hasta diría que la nueva transformación de Will Smith en su estado genio se ve mejor ¿Qué pasa si Ricardo Milos y Shaggy se fusionan? Va a ser muy perfecto Shaggy Cardo sería sin duda un ser perfecto en todo sentido Tanto por su gran poder como por su extrema belleza El único problema sería que ya no podría hacer sus bailes Debido a que destruiría el universo ¿Cuál es tu anime favorito? Esta pregunta creo haberla respondido en un video anterior Pero igual había varios preguntándola Así que dejaré mi top 10 de animes en pantalla ¿Aún estás en contacto con el tracer? Si, aunque no hablamos casi nunca jejej Más que nada hablamos cuando tengo alguna duda sobre Youtube ¿Cuál crees que será el mejor anime del 2019? Yo opino que los Simpsons o los Avengers se lo llevaría Está casi decidido que será Avengers Aunque quien sabe si entran en escenas Shrek 5 O la película de Minecraft y la superan ¿Cómo funciona King Crimson y cómo derrotarlo? King Crimson elimina el tiempo Haciendo que nadie tenga en cuenta sus acciones realizadas en estos momentos a excepción de él De modo que si algún día te encuentras masturbando rinocerontes Y no sabes cómo es que has llegado ahí Lo más probable es que tengas Alzheimer O que haya sido King Crimson La única forma de derrotarlo es follándotelo o diciendo que tienes más fans que él ¿Aparecerá el flautista de Amelinde Shrek 4 en la nueva temporada de Bish Shrek Testing the House? ¿Y si aparece será un antagonista? No tengo idea jejej Ya que ni siquiera sé si vaya a ver otra parte de eso Y suponiendo que llegara a aparecer pues si sería un antagonista ¿Harás un crossover con SOS? ¿Cuándo un crossover con Chesco? Conozco a ambos usuarios Pero la verdad es que nunca he hablado con ninguno así que no creo que ocurran ¿Has visto Jojo's Bizarre Adventures? Y si lo has visto, ¿qué opinas de la serie? Pues si lo he visto, y actualmente estoy viendo Vento Aureo Y la verdad es que es bastante bueno Sobre todo Stardust Crusaders Con peleas épicas como la de Jotaro contra Dio Pero lo que más me agrada es que no en todas las peleas Contra standings enemigos deban luchar a golpes Sino que más bien con inteligencia ¿Tienes consolas? De consolas actuales nada La última consola que llegué a tener fue la Playstation 2 Maldita pobreza Actualmente tengo una computadora que la verdad No sabría si decir si es una mierda o si está entre lo decente Donde lo máximo que puede correr son juegos como Batman Arkham Knight o GTA V Y suponiendo que en el futuro me llegara a comprar una Creo que elegiría una Playstation 4 ¿Qué es lo que esperabas del señor Youtube? O sea, ¿qué es lo que esperabas que sucediera? ¿Que te fuera bien? ¿Malo para el reverendo? La verdad es que creía que me iba a ir bastante peor Y que recién a fin de año llegaría a 10.000 suscriptores Y además es bueno saber que la gran mayoría Me siguen por los distintos vídeos y no solo por Bish Web Test Lo único que me caga de Youtube es Que es increíblemente lento en lo que a mi canal se refiere Por ejemplo cuando añadieron la pestaña comunidad Debías conseguirla a los 1.000 suscriptores Pero recién me la dieron a los 4.000 También pasa con las historias que supuestamente las consigues a los 10.000 suscriptores Pero todavía no las tengo Pero el más exagerado fue cuando para activarme la monetización Se haya tardado como 6 meses ¿Cómo conociste el anime? Esto creo ya haberlo dicho en un vídeo anterior Pero en resumen Ocurrió en 2014 cuando estaba en varios grupos de Vocaloid en Facebook Y varios aquí se ponían a hablar sobre los animes que les gustaban y esas cosas En lo que bastantes recomendaban ver Death Note Y fue muy bueno Que hasta el día de hoy lo considero mi anime favorito ¿Por qué te llamas Stroke? Viene del nombre de Deathstroke Luego me di cuenta que la palabra Stroke también está relacionada con los derrames cerebrales Y con la masturbación Había pensado en cambiar el nombre pero creo que ya se ha vuelto bastante icónico ¿Apoyas el Barry por Shrek? Sí, es el Best of Ship ¿Eres Joto? Por ti amor sería gay, homosexual, transexual, o lo que tú quieras Te amo 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 Foyami Después de hacer el Mr. Music Cover consideras que aún tienes dignidad Me saludas a tu mami, gracias Pues no jejejej Aunque la dignidad es algo que realmente nunca he tenido ¿Por qué Stroke tiene una segunda forma a la Arjiruche y con Smoking? Se sabe muy poco de esta transformación Muchos son los rumores de que sea el nuevo estado de Stroke El cual lo utiliza para darle un mensaje a la humanidad sobre algún acontecimiento importante Ya sea para decirles que no consuman drogas O para avisarles que acaba de matar a Herobrine Seguido de un baile sensual mientras levita sobre su pantano ¿Qué otro tipo de contenido le gustaría subir al canal? Desde siempre he querido hacer un Youtube Pub Music Video Un Masud o un Ucau Supongo que la gran mayoría no saben a lo que me estoy refiriendo Así que les pondré ejemplos de cada uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ganaría? Estaría algo complicado Ya que me perdonas viene de una imagen creada por un gringo Por lo tanto, convertirla en un meme de habla hispana no es apropiación cultural Y en el caso de que lo fuera ¿Realmente merecería que lo perdonen? Al final creo que ganaría el calcifer Y haría que el gato pendejo se vaya a quejarse de las representaciones de los gatos en las caricaturas ¿De dónde sos? Soy de Córdoba, la provincia argentina con nombre de Ciudad de España Donde todos hablan como imbéciles Así como los gongues ustedes Con un palito y caliente ¿Qué clase de género de música te gusta? Vocaloid, varios openings de animes, el rock y una que otra de rap ¿Has escuchado a Benjet Seventold? He escuchado un poco y tiene canciones bastante buenas ¿Videojuego favorito o favoritos? Mortal Kombat 9, Batman Arkham City, y Team Fortress 2 ¿Tienes fantasías sexuales con el Kazaneru? Sí, todos los días ¿Qué pasaría en una pelea entre Ryu de Killer Combat y Steve de Roblox? ¿Será verdad de que Ryu puede hacer el kamehameha de Goku gracias a haber luchado contra los X-Men? A pesar de que Ryu pueda realizar el ataque de la infancia y Steve de Roblox tenga el pase de batalla de la temporada 45 Creo que el ganador sería CJ de Driver, gracias a sus habilidades de hacker ¿Kazaneru te ha pegado o maltratado física o verbalmente? Solo cuando tenemos sexo masoquista ¿Quién ganaría una pelea, Randy Orton o el conejo de Nesquik? Ganaría Randy Orton, más aún si es luego de verse una maratón de vídeos de Willyrex ¿Harías colaboración conmigo? Porfa di que si o si no me suicidó El suicidio no es una mala opción ¿Cuánto te pela los temas políticos de tu país, como el aborto y otras mamadas? En el caso del aborto la verdad es que no me importa mucho porque pienso que simplemente en mi caso no me afecta Pero en el caso de la política si estoy comenzando a tener cierto interés Más que nada para no votar a cualquier pendejo en día de elecciones ¿Crees poder sobrellevar si el anime elimina por completo a los trapos? Si ¿Cuántos orgasmos te da al ver tus vídeos con esta rola? Yo yo favorito Yotaro Si Schopenhauer hablaba sobre la bondad como representación y la superfluidez que el humano representaba en su propio mundo Citando que el destino todo lo tiene entonces concluiríamos en ¿Cuál es tu color favorito? XD El azul ¿Crees en la teoría de que Star Platinum podría ser el alma de Jonathan? Pues la verdad es que la teoría es bastante buena y le añadiría epicidad a la batalla de los protagonistas contra Dios ¿Subirás algún gameplay con todo tu grupo de amigos? Creo que no jaja, más que nada porque cuando grabo me suele ir como la mierda ¿Qué opinas de los seguidores de la gruesa? Me da algo de pena ver como un grupo que si bien algunos de sus memes podían no gustarte, tenían su originalidad, se haya convertido en usar cualquier frase de películas, hacer chistes de que ella no te ama, y subir vídeos random con clickbait 2 más 2 igual a PES 2 más 2 es igual a 164 ¿Te gusta el pito? Quizás ¿Tienes sida? Sida, cáncer, asma, varicela, anorexia, intolerancia a la lactosa, obesidad, mórbida, calvicie y ébola ¿Hay un universo donde Shrek acepte a los furros o donde los ame? Eso es algo bastante fantaseado por los furries en fanarts, pero la probabilidad que exista es solo un 1% ¿O su agente especial aparecerá en Shrek Testing the House? No tengo idea ¿A qué hora sale la Yuoki? Pues la última ocasión en la que apareció el Ayunoki ocurrió en 2013, a las 6 y 66, en donde se iba a realizar un crossover entre iCarly y Gachimuchi, pero esto fue cancelado debido a que Carly comenzó a volverse loca y matar a todos, incluyendo al poderosísimo Ricardo Milos, a día de hoy La Roca, sigue tratando de invocar a Leo, para vengar a su gran amigo ¿Para cuando el álbum de Mr. Music con las canciones completas de las colaboraciones? Sería algo interesante hacer covers sobre otras canciones de Vocaloid, aunque creo que me volvería algo pesado si les estoy pidiendo a dos demás todo el tiempo que pasen sus audios ¿Comería una pizza con piña? No ¿Épicas batallas de rap del anime cuál es mejor? ¿El rap de Fernanfloo o el rap de Vegetta 777? Usdata, saludame tu próximo video Fernanfloo Estaría algo complicado, aunque creo que elegiría el rap de Vegetta, más que nada porque lo canta la misma idol que a Creeper vs Zombie ¿Te gusta el anime? ¿Cuál es tu género de anime favorito? No estoy muy seguro pero creo que el de comedia ¿Por qué no subes Carmalan? Porque subir ese tipo de videos es algo que solo los dioses pueden hacer ¿Puedo ser la pregunta número 24? No tengo ni idea de qué pregunta es esta ¿Qué youtubers ves? Además de los que supongo que ya todos conocen, otros usuarios que suelo ver son Wismichu, RockSquare, The Top Comics, Chucho Calderón, Thorman, Dallas Sin Filtros, El Presto, Grandaili, Lord Humo Medpoint, Toriteru Yoestar, Rebac Y supongo que me estoy olvidando de algunos, pero esos creo que son los que más ¿Quién ganaría Sportacus del futuro octuno en HP Minecraft? Sportacus Pocoyo y Evangelion están conectados ¿Y esto en qué afecta su final? Pues es más que obvio que si están conectados Y supongo que Pocoyo ocurre años después de The End of Evangelion Donde el mundo queda reducido a nada más que un espacio blanco ¿Cuál es el bestra por Rogerina de Queen o Eva María León Jaramillo Viuda de su loaga del anime por ella soy Eva? Creo que Rogerina es mejor ¿Conoces el juego Skull Heroes? Si lo conozco, hace un tiempo me lo regalaron en Steam y ya me pase el modo historia con todos los personajes ¿Algo que te moleste seriamente? Me molesta bastante cuando subo algún vídeo sobre cualquier cosa que se me apetezca Siempre tiene que haber un prepuber que se pase por los huevos mi vídeo y comente ¿Para cuando vi su web testing the house? La verdad es que desconozco si a este punto lo hacen para joder o si de verdad tienen algún fetiche con ver muchas veces la misma mierda Y ni siquiera entiendo que ganan poniendo ese comentario ¿Acaso esperan que yo les vaya a responder? Oh, no te preocupes amiguito Mañana tendrás tu temporada 6, 7, 8, 9 y 10 de Bishwreck Test Con sus respectivos openings con tus personajes favoritos Me vale mierda estar subiendo vídeos solo porque lo piden Voy a dejar mi canal muerto otros 5 meses solo por un vídeo caprichoso Pero por ahora vamos a tomar la lechita ¿Qué se siente al haber crecido tan rápido y si eso te ha motivado? La verdad es que se siente bastante bien que luego de la época depresiva del canal haya crecido bastante Que supongo que fue porque en enero estuve bastante activo Aunque a la vez siento que el problema de crecer en Youtube es que te sientes menos libre de subir lo que te dé la gana Al final todos murieron y nació PeterPunk Últimamente estamos muy distanciados ¿Qué pasa con nuestra relación? Está decayendo Supongo que en sí, la relación de todo el grupo está decayendo ¿Qué tienes pensado hacer cuando tengas que salir a trabajar? Desde ya voy diciendo que no tengo pensado dedicarme a Youtube Más que nada porque se me hace muy complicado mantener un canal activo con vídeos diarios O bastante seguidos como hacen la mayoría Y en cuanto a lo que quisiera dedicarme En lo personal me interesan las carreras relacionadas con el arte como puede ser dibujo o cine Pero a la vez creo que tienen algo complicada su salida laboral Así que lo más probable es que acabe trabajando en un McDonald's como todo plebe ¿Qué opinas de Miraculous Ladybug? Conozco la serie, pero nunca he visto nada más allá de una que otra imagen ¿Qué opinas de que Stephen Hilenburg muriese? La verdad es que el tipo fue gran parte de la infancia de casi todos Y es una lastima que el homenaje del Super Bowl haya sido decepcionante Se acaba de confirmar la producción del nuevo arco del glorioso pero poco valorado anime de Johnny Test ¿Qué opinas de este nuevo suceso? Se cree que Johnny por fin mostrará su stand conocido como Magic Sweep Tengo esperanzas en que este arco de Johnny Test no sea una mierda como los demás Reboots Y que podamos ver la escena aún no adaptada del manga donde Rorropi Rorropatea horriblemente a Duque Haciendo referencia a Dios ¿Quién ganaría entre Oso Agente Especial y Sportacus del futuro? Sportacus podría ganarle hasta en su estado base ¿De dónde salió la idea de tu canal? Animes series y viceversa Viene de un meme de la comunidad inglesa en el que realizaban tops de anime Poniendo cualquier cosa que se les ocurra en la lista ¿Dejarás de utilizar lo que en do? La verdad es que creo que no porque siempre he creído que si no lo que en do los videos no daría nada de gracia ¿Cuántos animes calculas que has visto? Según mi cuenta de MyAnimeList he visto 143 animes y 1914 capítulos Incluyendo Ovas y películas A simple vista parece mucho pero creo que para alguien que lleva casi 5 años viendo animes es poco ¿Cómo conociste al tracer? Conocí su canal un día normal en el que estaba viendo videos de la WWE Y en recomendados me salió su opening de John Cena Y me gustó bastante su canal ¿Cómo sobrevivió Cory a su sacrificio? Simplemente, Cory y Boomer juntos consiguieron generar una cantidad de poder suficiente para mantenerse ahí y esperar el rescate Dross vs Shwet ¿Quién gana? Creo que gana el Shwet por el hecho de que este también cuenta con una versión perturbadora ¿Cómo conociste a Kazaneru y que es tuyo? Lo conocí por la creepypasta de Duende y Niga y me gustaban bastante sus otros videos Pero cuando vi el de The Life Videoblog fue cuando tuve interés en hablarle ya que vi que a él también le gustaba Vocaloid Al principio respondía con imágenes pendejas a sus tweets Pero luego decidí hablarle por Facebook Y la verdad es que al inicio nuestras conversaciones eran bastante incómodas y difíciles de seguir Pero él dijo que me conocía por los videos de Bishwetest in the house También recuerdo haberle editado un padoro de Minami Y mientras más pasaba el tiempo más comenzábamos a hablar ¿A quién se le ocurrió hacer el cover de Mr. Music? Salió de una conversación que estaba teniendo con Kazaneru sobre nuestros videos antiguos En lo que le dije que hacía bastante que no hacía un cover Y tuvo algunos cambios la idea Por ejemplo o al principio iba a ser un cover solo los dos O también que uno de los que cantaban iba a ser Cabifax Pero al final por una que otra razón se descartaron ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Amigo, me preocupas Y me gustaría que tu estado de salud mental se recuperara Nos preocupas, por favor, reflexiona Te queremos compañero Cada vez tengo más ganas de morir